En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Celebramos hoy la fiesta de San Antonio de Padua. Nació en Lisboa en 1195 y se llama Fernando y su nombre religioso es Antonio. Empezó como Agustino y luego cambió a los franciscanos porque quería invitar a San Francisco y muere a tan solo los 36 años. De niño se consagró la Santísima Virgen y a ella encomendaba su floreza. Dice que él visitaba el Santísimo Sacramento en muchas iglesias y que era sumamente comprensivo con los pobres. En la juventud fue atacado duramente por las pasiones sensuales, pero no se dejó vencer y con la ayuda de Dios las dominó. Esta crisis de la juventud que para otros es el principio de una vida de pecado fue para él la ocasión de buscar un modo de vivir que lo preservara y así se fue a vivir a un monasterio a los 17 años. Y dicen sus antiguos biógrafos que ya en aquellos años llegó a un altísimo grado de santidad. Sus estudios preferidos eran de las sagradas escrituras y se dedicaba a la oración y el estudio, pero vio en aquel convento estaban algunos que no eran tan santos y decidió hacerse franciscano. Llegó a Portugal, llegaron a Portugal los restos de los primeros mártires franciscanos de Marruecos y se entusiasmó Antonio por la vida franciscana. Estuvo en el capítulo de las esteras cuando se reunieron todos los franciscanos del mundo y allí pasó inadvertido, pidió a un franciscano que le prestara su celda en una cueva y allí pasó el día rezando y haciendo penitencias. Se desmayaba por tanto ayunar. Su ciencia no era luz para quedarse debajo del celamén. En 1221, el superior lo encargó de predicar un sermón ante los religiosos que iban a ser ordenados y brilló de tal manera su saber en aquel sermón que el provincial decidió dedicarlo a la predicación. Fue a la Romania y predicó en contra de los herejes cáteros. En Remini, los herejes impedían que el pueblo acudiera a sus sermones. Entonces acudió al milagro. Se fue a la orilla del mar y empezó a gritar, Oigan la palabra de Dios, ustedes los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no quieren escuchar. A su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro conmovió a la ciudad y los herejes tuvieran que ceder. San Francisco le escribió, Me alegra que tenga por oficio enseñar a comprender las escrituras, pero que el estudio no apague el fervor de la oración. El Papa quiso que se enviaran muchos misioneros a Francia a combatir los herejes, los albejenses. Y Antonio fue a Montepilier y Tolosa y argumentaba con admirable sabiduría, convertiendo corazones. Antonio poseía todas las cualidades de un buen predicador y estaba dotado con el poder de hacer milagros. Poseía una personalidad activa y magnética. Horas antes de empezar un sermón, ya la iglesia estaba repleta de fieles y muchas veces tuvo que predicar en plazas porque no cabía la gente. Fue nombrado provincial de la Romagna y luego enviado a Padua. Era poderoso en obras y palabras. Su cuerpo habitaba esta tierra, pero su alma vivía en el cielo. Predicaba cuarenta días de cuaresma a pesar de una enfermedad que le atormentaba. La gente se lanzaba a tocarlo y era necesario un escuadrón de hombres para protegerlo después de sus sermones porque querían quitarle pedazos de su hábito. Todos lo amaban y fue en Padua donde logró ver admirables frutos de su predicación. Multitudes caminaban, deconductan de una manera nunca antes vista al oírlo a él. La paz volvía a los que estaban peleados. Luchó fuertemente para que los que prestaran dinero no cobraran intereses altos. Tenían una gran devoción al niño Jesús y se dice que logró contemplar en una visión como era Jesús cuando era niño. Consumido por el esfuerzo de la enfermedad, sintió venir la muerte, entonó un canto a la Santísima Virgen y sonriendo dijo, veo venir a nuestro Señor y murió. Era el 13 de junio de 1231 y la gente recorría las calles diciendo, ha muerto un santo, ha muerto un santo. Durante su funeral se produjeron impresionantes demostraciones de cariño. La ciudad de Padua ha conservado sus restos en una enorme basílica. Un descreído una vez pidió al santo que le probara con un milagro que Jesús si están en la santa hostia. Y el hombre aquel dejó a su mula tres días sin comer y luego cuando la trajo a la puerta del templo le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado a San Antonio con una santa hostia. Y la mula dejó el pasto y se fue ante la hostia y se arrodilló. Dios quiso glorificar su sepulcro hablando allí infinidad de milagros. El Papa Gregorio XI lo declaró santo el año de su muerte y Pío XII lo declaró doctor evangélico. La gente experimentaba que él conmueve el bolsillo de los ricos para ayudar a los pobres y conseguir buenos matrimonios. La experiencia de cada día enseña de San Antonio no defrauda a los que rezan con fe. Después de la misa bendecimos en su honor los lirios que según la tradición que cuando ponían lirios frente a su imagen duraron muchísimo tiempo frescos y con suave olor recordándonos de la santidad que él conservó por toda su vida y su pureza de corazón. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Gracias.